Hay que tener en cuenta dos reflexiones. Uno tiene que ver con la logística de estos dos encuentros, con el plan de juego. Digamos que dentro de la logística había que tener en cuenta, primero, las competencias tan seguidas en las que venían nuestros jugadores de Europa, el trayecto o el recorrido de Europa acá, horas de vuelo bastante agotadoras, jugar a la temperatura de Barranquilla y después a la altura en Ecuador, me parece que por ahí no se evaluó bien ese tipo de situaciones porque se tuvo muy poco tiempo para practicar, para hacer repasos individuales y colectivos. Bueno, Keyros es un técnico de experiencia, un técnico que de pronto en estas dos últimas fechas de eliminatorias no le salió el planteamiento como quería. Algunos niveles de los jugadores no fueron los mejores y esto dio al traste a lo que se estaba buscando. Creo que él de todas formas es un técnico que le gustaba esperar un poco y en los dos partidos se convirtieron muy rápido, cosa que obligó a salir a buscar el resultado y creo que se incluyó mucho para la cantidad de goles que resumió la selección en los dos partidos. Yo creo que tendría que tener una continuidad en el actual cuerpo técnico en la selección Colombia, a bien que fue contratado por sus condiciones, por su capacidad, por su trayectoria. Entonces considero que tendría por una situación lógica que tener una continuidad en el actual cuerpo técnico. Creo que la federación debe tener en cuenta que todo es un proceso, que todo lleva tiempo y que si van a tomar una decisión deben tomarla ya, sea para que Keyros siga o para que llegue otro técnico, preferiblemente colombiano, con un proyecto atractivo y de resultados. ¡Gracias!